¡Aplausos! 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 Ya me traigo las piernas y me pereja como un mundo Si pudiera exorcizarme lo que te pudo Si pudiera escaparme, me pudo ver Si pudiera arrancarme el corazón Es como una parajo, si tengo nada Si pudiera escaparme, me pudo ver Después de esta duda, es todo lo que os pido Por ti te convertiré en una cosa que no sé La cosa más que el más de hoy Vivir hay noche y no sé cómo vivir Ya 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 Si no me escuchas, no te da leito, mira, mira, que vas a hacerte un chico La ciega, sorda, muda, torpe, detrás de esta duda Una cosa que no hace, otra cosa nos quema ver La ciega, sorda, muda, torpe, detrás de esta duda Una cosa que no hace, otra cosa nos quema ver La ciega, sorda, muda, torpe, detrás de esta duda La ciega, sorda, muda, torpe, detrás de esta duda Una cosa que no hace, otra cosa nos quema ver La ciega, sorda, muda, torpe, detrás de esta duda